¡Suscríbete al canal! 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 Parece que ahora aquí hay un combate contra el Nemesis ¡Ah no! ¡Ah sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Aquí en el otro lado va a matar a Nicolai Y aquí es el combate contra el Nemesis ¡Sí, sí, sí! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Ah... ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Tranquilo, acá ya voy ¡Esta mamá! Ya Ahí tira, estoy tirando a la basura. Fallámonos de este lugar. ¿Dónde era ahora? Fallámonos de este lugar. Fallámonos de este lugar. ¡Uy! Es que a ti no te había visto. Mira, te dejo vivo, eh. Aquí están los monstruos. Pero aquí está el bazota. Podría recogerlo. El lanzacohetes es para mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!